Hola, hola, saludos mis bellos y bellas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo a mostrar lo que va a ser un mix, un mix llamado Mix Veranito. Bueno, pues esta es una colaboración con mi bella amiga Laura Nails. Así que bueno, pues el día de hoy estaremos haciendo lo que es el sorteo internacional de un mix. Sí, así como lo oyen, es un sorteo internacional. Y pues ella me hizo la invitación, de verdad Laura, muchísimas gracias hermosa por haber pensado en mí. Pues ella ya tiene algún tiempito haciendo estas colaboraciones con varias de mis colegas y amistades. Así que bueno, pues este mes de junio me tocó a mí, así que bueno, vamos a empezar. Como pudieron ver, estoy aplicando un poquito de acrílico de color iridescente, así es como se llama. Un poco más de glitter rosa y esta colita de sirena iridescente. También estaré aplicando esta colita de sirena que viene mezclada en diferentes tamaños, desde muy pequeña hasta un poquito grande. Y la verdad que a mí me encanta. Yo he utilizado bastante, bastante ese botecito, porque me encanta el color que tiene. También aquí estaré utilizando estos colores neones, este color rosa. Son unas flores hermosas que yo hace ya muchísimo tiempo que compré. Ahí le puse un poquito, muy tacaña yo, ¿verdad? Bueno, ya le aplicamos un poquito más y también estaré aplicando estas mismas florecitas, pero en color amarillo. Así que bueno, miren qué hermoso se va viendo ya el mix. Y pues como el título lo dice, mix veranito. Así que pues tienen que ser colores bien veraniegos. Así que bueno, vayan al canal de nuestra amiga Laura Nails para ver qué diseño, qué, perdón, qué mix nos traerá ella. Yo sé que estará hermoso porque ella sabe hacer mezclas muy, muy bonitas. Y pues como siempre las reglas de esto, pues es estar suscrita a ambos canales. Darle like a ambos videos. Estar suscrita en ambos videos. Ya lo repetí, ¿verdad? Bueno, este, dejar un comentario y diciéndome de la ciudad donde eres. Y ese comentario dejarlo en ambos canales. Bueno, yo hace poquito estuve haciendo una colaboración también con mi amiga Yasek. Así que las reglas son muy similares. Con la diferencia que este será un sorteo internacional. Así que bueno, apúntense chicas, compartan para que más chicas participen y tengan la oportunidad de ganar. Y pues aquí ustedes pueden ver, yo sigo echándole y echándole ingredientes a este hermoso mix. De verdad, me encantó. Y Laura, pues espero que te guste a ti también. Las reglas ya se las dije, se las también estaré dejando en la cajita de descripción. Y pues regla que no sea seguida, pues lo siento mucho, la persona estará fuera. Así que bueno, es importante seguir las reglas. Y pues sigan viendo aquí el videíto. Miren qué bonito va quedando ya la mezcla. Yo le apliqué después unas maripositas, unos círculos de colores. Este mix es muy veraniego. Son colores fosforescentes. Colores muy fósforilocos. Que a mí la verdad me encantan. Bueno, pues como yo veo que es muy poquito mix, así que vamos a aplicar un poquito más de decoración. Para que se vea más hermoso de lo que ya está. Y pues que a ustedes les guste. La verdad que no se van a arrepentir. Ya que es un mix encantador y perfecto para esta estación del año. La decoración se ve que es un poquito pesada. Pero nada de eso. La verdad es muy fácil de aplicar. Y pues al final les estaré mostrando cómo es que se ve el aplicado ya en un tip. Miren, ahí se ven los colores. Y pues tiene un color fascinante. Porque esos glitters iridescentes brillan, 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 brillan. Muy, muy hermosos. Miren, aquí ya les traigo la prueba. Aquí les muestro cómo es que yo lo aplico. Y pues si no lo quieres mezclar en acrílico. Aquí les muestro la forma de cómo aplicar nuestros mixes. Entonces, puros, sin necesidad de aplicar el acrílico. Y la verdad me fascina tenerlos así. Porque así yo los puedo usar más fácilmente. Bueno, aplico una capa ligerita de acrílico transparente. Y después con la humedad de mi pincel empiezo a tomar lo que es el mix. Miren, qué hermoso se ve. Ahí se alcanzan a distinguir unos cuadritos con color amarillo. Unas rosas, unas flores rosas. Una mariposa amarilla anaranjada. Y pues el toque que le da, que es más bonito y que a mí me súper encanta. Es lo que es el color iridescentes. La verdad, es un color que a mí me súper encanta. También estoy aplicando algunos Krispies en color anaranjado. O pues también se les conocen como pelo de ángel. La verdad, yo quedé fascinada con este mix. Y pues más adelante les estaré trayendo un diseñito con este glitter mix. Porque a mí me encantó. Así que bueno, no se olviden. Esta colaboración es con mi bella amiga Laura. Laura Nails. Ella se encuentra en España. Y este mix se irá directamente hasta allá. Así que bueno, amigas. Espero que este mix te guste. Tanto como a mí me gustó. Y pues también que si lo llegas a utilizar me digas. Porque a mí me gustaría mirar una creación tuya realizando algo hermoso con este bello mix. Bueno, aquí lo sigo aplicando con mucho cuidado. El video está a velocidad normal. No lo edité más que el voice. Porque había mucho ruido en el fondo. Pero el video está tal y como ustedes lo pueden ver a esa velocidad. Miren, aquí ya está aplicado lo que es el mix completamente en el tip. Y se mira precioso. Esperamos a que seque. Y una vez ya seco, pues estaremos... Perdón, voy a encapsular. Mentiras. Yo pensé que ya lo había acabado. No, voy a encapsular. Y ya después de que encapsule, esperamos a que seque para empezar a aplicar lo que es nuestro top gel. Así que bueno, yo les invito a que pasen por allá al canal de nuestra amiga. Para que vean que mix nos traerá. Y pues ella tiene muy buen contenido en su video. Ya que me encantan las compras que ella realiza. Es un pecado ya comprar tantas cosas de uñas. Pero es el vicio. Es el vicio. Pero bueno, ahí yo le he robado algunos de sus links para comprar productos que ella ha recomendado. La verdad son muy buenas compras. Y pues ella también nos hace review de todas las cositas que compra. Nos dice si sirve o no sirve. Si funciona o no funciona. Así que bueno, pasen a visitarla. También sabe hacer diseños muy, muy bonitos. Y ha hecho muy seguido en vivos. Pero desgraciadamente no me ha tocado estar en uno de ellos. Ya que los horarios están muy diferentes a ley y el mío. Son nueve horas de diferencia. Bueno, miren. Ya encapsulé. Ahora después de ver encapsulado. Voy a esperar a que seque. Y en lo mientras ustedes me van a acompañar a hacerle lo que es el mix para ella. Yo le he hecho lo que son 5 ml la cucharita. Son dos cucharitas y media para hacer una bolsita de 5 ml. Le saco bien el aire. Y miren. Con este acrílico ustedes pueden hacer fácilmente un acrílico de una onza. Y que les queda genial. Así que bueno, así es como está la bolsita. Así es como se va a ir directo a España. Y pues ahora les estaré haciendo lo que es la bolsita que estaré regalando a la chica ganadora. A la afortunada. Así que no se les olvide seguir las reglas. Por favor sigan cada una de ellas. Y leanlas bien. En la cajita de descripción se las estaré dejando. Ahí ya están las dos mezclas. Así es como se van a ir directo una a España. Y la otra se va a ir directo a su casita. Así es como se ve el mix. Se ve súper bello. Y bueno, gracias por estarme acompañando una vez más en esta su casita. Nos vemos. Nos escuchamos. Cuídense mucho y que Dios me las bendiga. Bye bye.